Yo lo que le propongo es, si usted gana, gobierne. Y si gano yo, me va a dejar gobernar, señor Sánchez. Hable con Guillermo Fernández Vázquez. Mire, empezamos con la cantinela de Vox. ¿Sabe una cosa, señor Sánchez? Hoy hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco. Esta noche, ahora, hace 26 años, que Miguel Ángel Blanco estaba maniatado. Terrible, terrible, señor Fejo. Y amenazado de muerte. Y todos los españoles estuvimos con Miguel Ángel Blanco y su familia. Pasado mañana, ahora, 26 años, que le pegaron un tiro en la nuca los terroristas de ETA a Miguel Ángel Blanco. ¿Sabe una cosa? Yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron. Por eso, señor Sánchez, de pactos usted no puede dar ninguna lección. De pactos usted no puede dar ninguna lección.